Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de ella Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, deje que yo le cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar y quejando Voy al amor de mi vida, tan feliz como nunca, pensando al amor y de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo estúpida Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría Con tu ciudad ya le tengo amor y ese le tengo envidia Y esto es Tu POMPA REINALDOCHO 1RG STUDIO Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca, besando al amor y de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me diría Con tu zona ya le tengo amor y ese le tengo envidia Con tu zona ya le tengo amor y ese le tengo envidia